No importa cuantas almas tengas, no vas a devolver a Windolin a la vida No lo digas Lo siento Windolin Tenia que ser de esa forma El Danny bien peda acá Es que ustedes no entienden, tenia que ser asi There was literally no other option Si le gano a la primera me voy a cagar de la risa Me encanta como aparece nomas el nombre ¿Donde estas dragón hijo de dragón aliciada? Ah ya te vi Sabias porque a los dragones Hola dragón aliciada Esto es como Monster Hunter Just like Monster Hunter Oh dios Aquí no hay perro que me ayude Eh, te quitaron las alas cabrón Ahí trae el pinche Fuck them it Ok, ya veo cual es tu Tu idea de diversión pinche dragón Oh no Y creo que este es el único dragón que es resistente al rayo Oh mierda que es eso What the hell was that Fuck Damn it Me trae como pinche muñeca de trapo Oh no Oh no Este va a ser uno de esos episodios Vomita sangre Vomita sangre Y vomita el Frank Lo bueno es que ya me gasté todo lo que traía Y no tengo nada que perder Oíste Calamid No tengo nada que perder Más que la dignidad Frank si sabes quien soy Calamid Si, mi perra Cuando te logras Te pone una señal y hace el doble de daño This is gospel For the bag of bones Entonces si Calamid es el único dragón que es resistente al rayo Por alguna razón bien pendeja supongo Así que Vamos a usar el rayo para matar a los perritos Mierda Lo que no quería era eso Así que para el próximo Que me enfrente a Calamid Uh oh Estos son perros normales Miren No están No están muertos Son perros normales Daniel mata perros Gritos Daniel mentiroso Mató a mis perros Sad boy local Con tendencias homosexuales Es brutalmente violado O asesinado por una bestia negra Y maciza Pinche Frank vomita acá Así que volviste por más Zorra Oh dios Oh dios mío Derrotamos a No 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 Maldito dragón Pinche Frank Levantándose Agarrándose Lo que le queda de tripas Fuck Oh dios Va a disparar Oh dios Oh dios Oh dios No 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 ¡No no 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 no! Y ya empezó el mame Fuck 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 ¡Oh, mierda! ¡Fuck! ¡Dame it! Esto va a ser una noche larga. Ok, Calamir, ya veo lo que quieres hacer. Espera, yo tenía dos testigos. Yo tengo una historia muy larga de no poder pelear contra dragones. Si de repente me ven que no les hablo o que no les pongo atención es porque estoy probablemente en la zona. Ah, si tardo más de una hora en ganarle ya no lo mato. La verdad. Guau, los esquivé a todos. Jejeje, me lo pelan. Ah. Necesito a Pinky rayándome la madre porque no le puedo ganar a Calamir. ¡Oh, no! ¡Por el amor de Dios! Bien. Uno. Ah, fuck, damn it. ¡Fuck, fuck, 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 fuck! Fck, 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 fck! Me cho mal du, your way. Ah. Ah. Recuerda todavía que Annie nunca le ganó A Mitris o a lo exacto La neta Si me dan las 10 haciendo esto Yo lo voy a dejar No, no voy a seguir peleando To be completely honest with y'all Danny, ¿con qué la metes? Es como cuando Patrice Y yo puedo hacer tus manos No, las 10 aquí en mi ciudad Horario O sea, una hora Aunque Pinky se burle de mí Voy a tratar no haciéndolo con A ver qué pasa Ah, ya empezamos bien Mi hijo de perra Ah, perfecto Ah, rayos Mierda, mierda No, 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 no Ah, puta madre Ni siquiera lo he tocado Chingas a tu puta madre trails de mi cara Ah no, 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 no No, 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 no Todo me faltan como tres jefes En Ah, todo me faltan un chingo de ejeros En Dark Souls En En el main game Ok Ya no más este episodio Si no le gano en la próxima media hora Me voy a la chica No hay nada que ganar Si no le ganas a A Calamid Algún otro día volveré Si no le gano En 20 minutos Ya Porque todavía le tengo Me acabo de acordar Que todavía le tengo que ganar A Sif Todavía le tengo que ganar A los cuatro reyes Todavía le tengo que ganar A un chorro Tengo que ganar A la bruja de Aizalith Que es el jefe Más difícil del juego No porque esté bien diseñado Sino porque está diseñado Con las patas ¿Quién me está dando consejos? Dame consejos por favor A la bruja de Aizalith ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No porque no me hagas ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Tiene un putero al Kranza ese ataque Todavía no le he puesto la música, ¿verdad? Por eso no tiene sabor la pelea Con razón suena tan sin sabor la putiza Mierda, me equivoqué, botón Me confundí con un botón de... ¡Fuck! Ya le está agarrando el pedo a la pelea ¡Fuck! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Fuck! 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 ¡Puta madre! ¡Ah! No traigo rayos, es lo peor del caso ¿Traigo cuchillos envenenados? Creo que traigo cuchillos envenenados ¿Cuántos traigo? ¿Cuántos traigo? Igual puedo comprarme un putero ¿Quién era la que vendía cuchillos envenenados? Cuchillitos envenenados ¡Ah, la humanidad! ¡Sí, suerte! ¿Cuántos cuchillos envenenados me puedo comprar? Ah, chico. Dani, ley ley Entonces Si compro suficientes cuchillitos venenosos Debería ser suficiente para matarlo Espero Ya sé Ah, huevo Podría matar a Calamit con puro veneno No lo quiero ni imaginar Ah, baño, repito 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 Ya volví, ya volví, ya volví Vamos a ver si se puede envenenar Ojalá Pero Rizino, ¿de qué? Debo... Resina putrefactiada Ahí está la música Nombres para el gato Mi autorías Deku Oh, fuck, damn it No, 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 no 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 Lo más gracioso es que el fuego Ni siquiera hace daño de fuego Fuck 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 ¡Suscríbete! ¡Ay no! ¡Oh! ¡Fuck! ¡Ese es nuevo! Bien Lento y seguro Cha-cha-cha Ven aquí dragón cochino No ¡Fuck! ¡Oh, rayos! ¡Ven por mí! ¡Fuck! Yo mantengo mi piso ¡Gracias, Sebas! No sé lo que está pasando ¡Fuck! ¡Fuego! ¡Fuck! 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 ¡Daleo! 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 Ok, al menos ya sé más o menos qué hacer. Un par de intentos más. Tengo que hacer esto. ¿Te sirvió mi sugerencia? ¿Cuál? ¡Ah! Ahí está. Si lo acercas a la cascada se vuelve más fácil. Ya los traigo. No creo que funcionen. Voy a intentarlo durante este. Pero lo dudo mucho. ¡Ah, cabrón! ¿Qué pedo? ¿Qué pedo con ese alcance? ¡Ah, cabrón! ¡No! No, no, envenenado. No sé ni para que lo intenté